Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy voy a reseñar la película 300, la dirigida, la primera dirigida por Zack Snyder, su segunda película tengo entendido que dirigió cuando apenas había hecho el amanecer de los muertos. Bueno, cualquier cosa, si quieren apoyar este canal, los enlaces están abajo, Patreon para hacer algún pedido, alguna reseña, etc. Y Paypal por si quieren hacer alguna donación, por así decirlo, al canal para seguir apoyando esto, que vamos creciendo, es lo bueno. Bueno gente, esta es la reseña de 300 y debo decir que esta película a mí me encanta. 300 es la definición cuando algo es épico, épico en escalas inimaginables, o sea, brutal cada escena, brutal cada diálogo. O sea, esto es, Dios mío, si vas a ver una película sobre el mundo antiguo y te quieren narrar una épica, 300 de Zack Snyder es una de esas obras que a mí se me vienen a la mente. De hecho, las escenas de acción de esta película son tan buenas que son incluso mejores que las actuales películas de superhéroes. Y eso me deja hasta pensativo, que quiere decir que hemos involucionado, porque yo de esta película recuerdo literalmente casi todo, pero de las actuales películas de superhéroes y otras películas de disqueacción, casi no recuerdo nada, literal casi nada. Eso solo me hace poner en un pedestal más arriba lo logrado aquí por Zack Snyder, ¿sí? Ya de por sí esta película fue altamente glorificada en su día, ya de por sí hubo un pseudo-subgénero que trató de copiarlo, o sea, agarraba mitología romana o griega y hacían una épica parecida a esto. Los resultados fueron bastante variados, ¿sí? Pero volviendo, ¿me gustó 300? ¿Qué tanto me gustó? Me gustó mucho, es fácilmente una de las mejores adaptaciones al cómic que he visto en mi vida. Porque sí, gente, esto es un cómic en realidad. Esta no es una adaptación de la historia real de la batalla de las Termópilas, porque no, estás loco. ¿En qué momento había un jerges de dos metros y medio? ¿En qué momento Leonidas estaba enfrentándose a los mamuts del Señor de los Anillos? ¿En qué momento estaban enfrentando a gigantescos rinocerontes y escubiertos de oro? O sea, inmortales de lo más profundo de Asia, con habilidades que hasta te tiraban bombas con pólvora. Bueno, o sea, ¿cómo te explico? Eso no fue así. O sea, la batalla de las Termópilas en la vida de Rael fue algo épico y sin precedentes, pero no fue esta fantasía que se ve aquí. Se basa en la obra de Frank Miller, un gran escritor de cómics, por cierto, un hombre que nos ha dado grandes aportes, de 300, cuya base de ese cómic es una película también. Entonces, el cómic es una adaptación de una película y Zack Snyder adapta el cómic. Obviamente, el cómic está bastante curtido en temas de fantasía y es entretenimiento. O sea, si tienen la oportunidad de adquirir el cómic de Frank Miller, léanlo, adquíranlo, es una buena compra. Tiene unas imágenes, una imaginería visual tan potente el cómic que te va a encantar. Es una buena inversión de dinero leer el cómic de 300. Créeme que sí. Pero bueno, no, nos narran la historia del mundo espartano, que es un mundo bastante duro. O sea, Esparta, dentro de la composición de los estados griegos, de las ciudades griegas, Esparta es la que se presta más a ser guerrero. Es la que se presta realmente incluso a ser eugenesia. O sea, están dispuestos a... Bueno, si un niño nace con alguna deformidad muy visible, lo matan. Así de sencillo. Me han dicho que sí, que esto sí era real. Esto era practicado por los espartanos y hasta con los criminales lo hacían también. ¿Qué más? A Leónidas lo van entrenando de la forma más dura posible, enfrentándose a la naturaleza, ¿no? O sea, enfrentando todo lo rígido y lo difícil del mundo. Y todo esto es bastante entendible. Estos eran los tiempos del acero y el músculo y la carne. O sea, eran tiempos donde enfrentándose a los otros en cantidades y con buena estrategia y un recurso humano muy hábil, es lo que podía marcar las diferencias en el campo de batalla. Los espartanos se entrenaban y estaban diseñados para hacer eso. Una falange. Coordinarse y enfrentar al enemigo y siendo hombres bastante curpulentos hasta cierto punto. No estos amas hijos, o sea, por dios, los espartanos tienen más cuerpo que los hombres jóvenes actuales que incluso comen mejor que los hombres de aquella época. O sea, obviamente hasta eso es una fantasía, pero sí, no puedo negar que eran hombres muy atléticos. O sea, porque para estar en el ejército espartano había que ser una persona muy atlética, muy formidable en tu capacidad física. O sea, eso no se niega. Pero bueno, ¿qué tal es toda esta historia? No, pues debo decir que es fascinante el entrenamiento del espartano, de Leónidas, de lo comprometido que él es como rey. De hecho, hay bastante subtexto dentro de la película. Tú dirás, ¿el qué? Hay gente que cree que esta solo es una película de persas contra espartanos y ya. No, Frank Miller tiene cierta mitología incluida en sus obras. Maneja mucho la temática del superhombre. Así es el superhombre. Porque aquí Leónidas se está enfrentando a un rey dios. Porque si se llama Arcerxes, él es un dios rey, rey dios, un emperador, un dios emperador. El rey del mundo se denomina él. O de lo que se conocía en aquel tiempo como lo que era el mundo, el mundo conocido. Entonces, Leónidas, por encima de todo, es un aristócrata, pero es un guerrero. Algo muy poco común hoy día, por cierto. Y Leónidas deja un diálogo muy claro con Cerces. Leónidas está dispuesto a morir por cada uno de sus hombres. En cambio, Cerces está dispuesto a sacrificar cuanto esclavo pueda, tratar de lograr su éxito. Hay la diferencia ideológica entre los dos emperadores. Y no acaba ahí. Leónidas no se ve ni se consigue a sí mismo como un dios rey o algo así. No se ve como esa figura mesiánica ni nada por el estilo. Pero, 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 Leónidas es ese superhombre. Porque él le dijo, él fue claro con Cerces. Él le dijo, yo haré aquí un dios rey sangre. Podremos ver que un dios rey sangre. O sea, todos esos diálogos, toda esa mitología en torno a esa temática, eso es de Frank Miller. La idea del superhombre. O sea, al final Leónidas hace sangrar a Cerces. Destruyó la mitología de Cerces. Un dios rey puede sangrar. Y Leónidas, al morir por su pueblo y para su pueblo, Leónidas se convierte en el superhombre. Sí, está. Él está, se enfrenta al mundo como un dios en sí mismo. Increíble. Para la gente que creía que no había subtexto en este tipo de películas. Sí, sí la hay. Sí la hay cuando entiendes las obras de Frank Miller, ¿no? Y lo que toca. Y esto está en su película, en su, perdón, en su otra, en su otra obra. El Caballero Oscuro regresa. O sea, el Caballero Oscuro, ¿no? De Frank Miller también está eso. Batman es casi un superhombre. Y se enfrenta a Superman. Sí, otra vez explicaré más ese tema. Pero en 300 lo vuelve a abordar. Y le queda de puta madre. En serio, muy bueno. Hay conspiraciones. Hay sexo. Esto es una obra bastante violenta. Adulta. Y debo decir que es endemoniadamente entretenida. Épica. Entretenida. Iconografía inolvidable. Un apartado visual. Pocas veces imitado en el cine. Pocas veces se ha podido recrear un apartado como este. Realmente un cómic ha cobrado vida. Porque eso es para mi 300. Probablemente una de las mejores adaptaciones en la historia del cine. Hay gente que habla de Avenger. Hay gente que habla de Infinity War. Hay gente que habla de Endgame. Hay gente que habla de otras películas del género, ¿no? Pero lo que ha logrado aquí Zack Snyder con su 300 es la cúspide de las adaptaciones. Otra adaptación de la que voy a hablar, que es inevitable, es también Sin City. Que se me hace la otra gran adaptación del mundo del cómic. Y también ahí Frank Miller aborda el tema del superhombre contra ciertos poderes corruptos oligárquicos. Que también voy a hablar de esa película porque lo amerita. En 300 no vemos todos los enfrentamientos. Todas las naciones, todo el imperio, la vastidad del imperio persa aventado contra los 300 de Esparta. Y como ellos se enfrentan sin dudarlo. O sea, están diseñados para esto. O sea, para ellos, ellos entienden de que toda entidad aquí es mortal. Puede haber algo de mitológico tal vez. Pero ellos entienden de que todo aquel que enfrente el acero perecerá. Valientes, son jodidamente valientes los espartanos. Y realmente han quedado consagrados en la historia. O sea, es una épica increíble el tema espartano. Solo estudiar la batalla de las termópilas te deja. Wow, tan pocos contra tantos, ¿no? Pero con una buena estrategia lograron enfrentar esa embestida. Debo decir que aquí obviamente es una épica, una fantasía. Pero no quita el gran espíritu de los espartanos. Porque siempre han sido un pueblo con gran espíritu. Y hoy día los seguimos recordando como una de las facciones guerreras más increíbles de la historia humana. O sea, han sido realmente algo prodigioso en la historia humana. ¿Qué les puedo decir, gente? 300 es inolvidable. Desde el elenco de personajes, todo lo que rodea a Leónidas, sus 300 espartanos, ¿no? Wow, todos los secundarios aquí. De hecho, varios tendrían carreras prolíficas. No se quedaron en nada. Gerald Butler, que hace de Leónidas, es simplemente icónico. Su rey Leónidas es icónico, ¿sí? Es... De hecho, eso sería el mayor desacierto, creo, que vendría en la secuela. Ya hablaré de la secuela, obviamente. El nacimiento de un imperio que realmente no teníamos un protagonista a la altura de Leónidas. Ese fue uno de los grandes desaciertos de esa secuela. Pero todo lo que nos dio esta película ya es historia del cine. La escena donde Leónidas está peleando con el escudo, enfrentándose en cámara lenta a todos los espartanos. Por el que no lo sabía, esta película yo la vi en el cine en su día. ¿Me llevaron a verla? Dios mío, Dios mío. O sea, yo no podía creer lo que estaba viendo en el cine. Era una puta épica. Salí extasiado. Y todavía recuerdo a Leónidas en el cine con el escudo, levantando al persa, tirándolo por la mierda, clavando la lanza, utilizando la espada. Madre mía, Zack Snyder. Madre mía, qué joya de escena nos has dado. Es historia del cine. Es historia del cine. Wow. Wow. Lo repito. Ya no hay películas de superhéroes que tengan una... No tengan estas escenas. O sea, nada épico, nada trascendental, nada que se te quede en la retina de los ojos. Qué triste, ¿no? Gente, ¿qué les puedo decir? Es una puta maravilla. Es una puta maravilla. Amo esta película. Con todo mi corazón. Es una joya. Y no acaba ahí. Me gusta mucho la ambientación. Por ejemplo, hay determinadas locaciones con el tema de los espartanos. Es que quede hermosísimo. Es que quede hermosísimo. El compositor que contrató a Snyder le acertó a todo. La escena donde el jorobado maldito llega a los aposentos de Serxes y le dice que si lo acepta como su dios rey, él le dará rameras y oro. Pero, ojo, otra comparación diferente a Leónidas, por cierto, ya hablaré de ese tema. Esa escena, la música que suena, que se llama La Tentación de Serxes, es para mí una de las mejores ambientaciones musicales sobre Oriente que he escuchado. Es una belleza, misticismo y todo. O sea, suena tan hermoso. Y volviendo a la comparación de Serxes con Leónidas, Serxes solo pasa rodeado de oro y rameras. Y Leónidas pasa rodeado de sus hombres. De lo que siente que le da valor a Esparta. Qué interesante comparación, ¿no? O sea, esa dualidad, esa antípoda entre esos dos personajes, está muy poco analizada realmente en el cine. Y me da tristeza. O sea, la gente cree que el cómic de cual se basa esta película solo es acción y ya. No, usted no está entendiendo realmente los mensajes del señor Frank Miller, ¿no? Gente, a mí esta película me encanta. Me encanta porque tiene sus lecturas. De hecho, hay valores muy admirables en el sentido de por qué está dispuesto a morir Leónidas. Porque Leónidas está librando una guerra. Literalmente es una guerra existencial. Escuchen esa palabra. Existencial. O sea, si Leónidas no pelea o muere intentando esto, su pueblo va a ser extinguido. Esta era una puta realidad en aquella época. El Imperio Persa, bueno, no sé qué tanta era la maldad del Imperio Persa, pero para los espartanos es una lucha existencial. O nos enfrentamos o nos destruyen a todos, pero lo vamos a enfrentar aún implicando un enorme coste. Es una lucha existencial y es por eso que Leónidas se la está jugando del todo por todo. Me gusta que cuando vemos siempre que los personajes están celebrando victorias contra los persas, Leónidas está callado y reflexivo, muy estoico, mucha mesura por parte del personaje. Cuando él se despidió de su reina no le dijo que la amaba, o sea, se guardó cualquier sentimiento porque no era el momento. O sea, es bastante fascinante como figura masculina, Leónidas es una figura muy interesante. Y vaya, digo yo, joder, qué interesante sería que muchos líderes actuales fueran como Leónidas, ¿no? Un hombre tan dispuesto y tan entregado a la causa de su gente. Debo decir que es memorable, absolutamente memorable esta película y los personajes que tiene también. Todos están perfectos, para mí todos están perfectos en esta película. Es para mí sobresaliente, de lo mejor en cine de adaptaciones, de cómic. Una de las obras más épicas, obviamente esta no es la verdadera en sí batalla a las termópilas porque tiene fantasía, pero puta madre qué disfrutable. Es una película altamente disfrutable. Cine, cine, cine. Dios mío, cómo quisiera que siquiera muchas películas de sobrehéroes estuvieran en la mitad del entretenimiento de esta película. Siquiera. Gente, es un viaje ver 300 de Zack Snyder. Es qué joya de películas, qué joyas. Me la pasé de puta madre, lo digo en serio. Yo siempre he tenido, siempre he tenido y tengo un buen recuerdo de esta película. ¿Sí? Desde la banda sonora, la cinematografía, las escenas de acción, los secundarios, el villano Cerces, interpretado por Rodrigo Santoro, el brasileño, para el que no lo sabía, Cerces. Brillante. O sea, toda la elección de personajes. Me encantan los diálogos como Nuestras flechas cubrirán el sol, pues pelearemos en las sombras. Decían, o sea, hay tanto diálogo tan memorable en esta película. Bella. Es una película bella, gran mensaje, gran historia, grandes personajes. Es que intriga tan épica, ¿no? O sea, Dios mío. Me encanta, es que me encanta. Otro detalle que quiero aclarar es que mucha gente en el imaginario colectivo occidental surgió un error bien raro, porque por esta película, es que sinceramente en Occidente somos bien pendejos. Imaginaron que los persas eran gente barbárica o algo así por esta película. No, 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 no. Ey, entiendan algo. Pero los persas no son, el imperio persa no es un imperio barbárico ni nada por el estilo. La película lo vi así porque es una adaptación de fantasía, ¿sí? Pero no, nada que ver. En realidad, el imperio perso era un imperio de gente muy letrada, sofisticada, un imperio muy educado, un imperio de altísima civilización, ¿no? Hombre, solo miren su arquitectura, solo miren su arte, ¿sí? O sea, hombre, no tienen nada que envidiarle ni a Grecia ni a Roma, nada. Nada, literal, nada. O sea, Persia, Asiria y Babilonia son de... O sea, son una civilización bellísima, de alta cultura, de alta literatura. O sea, por Dios de ahí, hombre. En serio, no los traten como bárbaros porque no lo fueron. No vayan a pensar eso por lo que lo ven en esta película. No vayan a creer eso, por favor. Así que, gente, ya aclarando interesantes detalles, ¿no? Creo que la gente se confundió con ese tema muy feo. De hecho, en su día, el gobierno iraní se quejó que por qué trataban de esa manera tan barbárica al imperio perso cuando no lo fue. No fue así. O sea, guerreaban como guerreaba Esparta, Grecia y cualquier nación e imperio de su época. Guerreaban. Y la guerra siempre se dio fea. Pero tratar estas civilizaciones como bárbaros, como que no sabían nada, no, no, no. Cuidado. Este reseño, opinión, análisis de 300 Zack Snyder. Una de las grandes joyas del cine de adaptación de cómic. Este es uno de los grandes pináculos. Esto es... La gente dice, es que DC o Marvel deberían aspirar a superar al Caballero Oscuro de Nolan o a que ella debería superar. No, 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 no. Para mí, las grandes cúspides que deberían aspirarse a superar porque crearon una ambientación propia, sentaron bases propias. Son películas como 300 o Sin City, ¿sí? Grandes adaptaciones. Es que te caes sentado. Te caes sentado. Gente, me encanta esta película. O sea, es una puta genialidad para mí. Altamente recomendable. Dos pulgarazos arriba. Lo dejo hasta aquí y pasen. O sea, es otra película. O sea, es una película. Si derechos zie. No hay危atГalza. Es que te caes sentado. O sea, pues ahora es. O sea, pues ahora lo dejo. O sea, pues ahora lo dejo.